El asistió un 4 por 0 a Chalate Nango. Los tantos, doblete de Yomal Williams al 22, el 78, González al 31 y Peña al 72. Chalate jugó con uno menos, Mason Asensio, que fue expulsado desde los 27 minutos. Manuel. Bueno, para mí este partido hace aún más evidente lo que ayer mencionaba Lisandro. No, Lisandro mencionaba acerca de que no hay un equipo que nos haya mostrado que sus contrataciones en extranjeros nuevos haya sido, haya tenido mucho rédito, no haya sido efectiva. Los extranjeros que están teniendo mucho éxito en esta edición, en esta competencia, son evidentemente extranjeros que ya son viejos conocidos en el Redondo Nacional. El caso de Yomal Williams, ni hablar que para mí está teniendo una de las mejores temporadas que le hemos visto. Es un tipo que cuando su equipo lo ubica mano a mano con el lateral, puedo decir, no tengo la estadística exacta, pero puedo decir que tiene un 80, 90% de posibilidades de ganar, porque así se le ve. Otro extranjero es Michel Mercado. Hay muchos extranjeros que ya son probados en nuestra liga y que sí tienen, sí están teniendo resultados. Lo de Yomal Williams es digno de resaltar. Y otra cosa que hace, que nos deja claro el partido, es qué tanta ambición por pelear tiene Chalate, ¿no? Tal vez no nos lo deja claro, nos deja más esa pregunta. Más esa pregunta, sí. Nos deja esa pregunta. ¿Qué tanta ambición por pelear tiene Chalatenango? ¿Qué tanta ambición por pelear tiene, por pelear la categoría? Lo digo desde el punto de vista más objetivo que pueda tener, porque evidentemente para el equipo que yo apoyo es bueno. Pero para una plaza tan buena como Chalatenango, es un equipo que pareciera ser que ha tirado la toalla. Ya son dos resultados muy abultados los que ha tenido. Sus números no están siendo para nada buenos y el torneo apenas no ha terminado ni siquiera la primera vuelta, ¿no? Y se viene Águila el jueves. Y se viene Águila el jueves. Entonces, ¿qué tanta ambición por pelear tiene Chalatenango? Ya podemos definitivamente tirar ese tema sobre la mesa y decir, es probable que Chalatenango haya tirado la toalla desde ya, desde la jornada 7 del torneo, o incluso desde la temporada baja, cuando empezó a armar el torneo. Profe Emiliano. Hoy que han pasado las fechas, tiene mucho más sentido lo que pensábamos cuando inició el torneo. Bueno, de que a Chalatenango tenía un equipo muy joven, con extranjeros que son nuevos y excepto Moscoso, que ya tenía creo que cuatro, no, más, como seis torneos no jugaron en el país, no lo conocían. Entonces, es un combo demasiado grande. Encima, ves en este partido con 11 deportivos y mira al arquero. El arquero es un debutante en primera división. Y otra vez hablamos exactamente lo mismo, que una cosa es la inconsciencia y las ganas de jugar en primera, y la otra es cuando pasan los partidos los resultados no se dan, y la presión del resultado no se te da tácticamente. Y encima los resultados no se te dan. Porque otra cosa, Manuel hablaba también, la estadística fría, que si apartamos las siete jornadas, sacamos solo dos de esas siete jornadas, en dos de esos partidos le hicieron 11 goles. Creo que ni a Alianza le hicieron en todo el torneo pasado 11 goles. O a Fas, que fue el campeón, creo que no le hicieron eso en todo el torneo. Y creo que estás exagerando en el número, porque no tengo todavía, pero yo creo que no llegaba para nada. Entonces, hablamos el otro día de cuestiones tácticas, ¿no? Y es un equipo, y si bien Chalate ya ha ganado y ha sacado resultados resonantes como el empate que le sacó a Fas, pero no es un equipo constante, y este número lo demuestra. Y cuando vos vas a pelear por el descenso, podés perder puntos, pero no de esta forma. Puedes perder uno a cero peleando, uno a cero apretado, dos a uno, pero que te hagan siete y en otro cuatro goles. ¿Qué atinado estás, Emiliano, perdonad? Alianza y Águila recibieron 11 goles, son los dos líderes de los dos grupos del campeonato anterior, 11 goles en todo el torneo, a ver, decir todo el torneo. Sí, sí, en las diez fechas. En las diez fechas recibieron 11 goles, ¿no? Y ahora, en siete fechas, Chalatenango ha recibido 16 goles. En dos de ellas, que son los resultados más alarmantes, ha recibido 11, ¿no? Bueno, y el equipo, y el otro equipo con el que peleaba, hoy que nos metemos en la cuestión de descenso, era Firpo. ¿Cuántos goles le han hecho Firpo desde que empezó el torneo ahora? Cuatro. Listo. Es demasiado. Saco pecho. Sí, no, y está bien. Y el otro día hablábamos con que probablemente... ¿Le parece, profe? Memo Rivera no esté tan... No tengo nada que decir de lo que está haciendo Firpo hasta el momento. Memo Rivera no esté tan contento... A menos de las patadas, pero ahí por lo demás nada que decir. Que Memo Rivera tal vez no esté tan contento con el volumen de juego, porque él quiere otro tipo de juego. Pero las urgencias de los resultados hacen que el equipo camine de acuerdo a la planificación. Después, cuando ya se saque la primera mochila, si llega a estar en la siguiente instancia, va a ser un Firpo diferente. Con este mismo espíritu de lucha, pero seguramente con un volumen de juego más suelto, ¿no? Seguimos con Chalatenango. Leo Menjibar a mí me parece un gran jugador. El año pasado destacó. Sigue destacando como uno de los jugadores más importantes. Pero otra vez, destacás en un equipo que le meten siete goles, que te meten cuatro goles. Obviamente no es nada fácil. Él tiene que ser, hablábamos hace dos o tres torneos atrás, de los jovencitos de Santa Tecla, ¿no? Ortega, Cetino y todos los demás, que esos chiquitos se me enojaron una vez. Cuando juegan 80 partidos en primera, hablamos. Y pasó eso, ¿no? Pasó esa temporada, lamentablemente Ortega se rompió los ligamentos, no ha vuelto a jugar. Cetino juega cada vez menos, pero tiene que ver con eso, con que lo difícil no es llegar a primera. Y menos aquí, no es difícil llegar a primera. Porque agarrás una pandemia, lo que sea, jugás. Lo difícil es mantenerse. Qué acertado lo que estás diciendo, porque... Por eso yo cada vez que lo vea a Yuvini Salamango le voy a dar la mano y le voy a poner una cara de respeto impresionante. Es un polo a tierra lo que estás diciendo para cualquier muchacho que está iniciando y no es querer verlo de menos. Es simplemente algo que necesita un muchacho que inicia en primera división, necesita un polo a tierra y aterrizar. Yo creo, en el caso de Leo Mengíbar, por ejemplo, que es un... A mí me encanta. Es un ejemplo muy puntual lo que estás poniendo. Es una lástima, y lo decíamos desde el principio del torneo, que tus primeras experiencias en primera división sean lo que está viviendo un tipo como Leo Mengíbar, por ejemplo. Y estoy quizás siendo... Me quedo corto al mencionar solo a Leo, porque hay varios también en Chalatenango. Sí, sí. El flaquito de la Navarra también es muy buen jugador. Sí, está Alejandro Enríquez también. Con primeras experiencias en primera división, y tu primera experiencia en primera división no está siendo para nada placentera, sino que hasta cierto punto traumática. Y lo interesante de esto va a ser qué equipo puede rescatarles de esto, ¿no? Porque esto no termina con un descenso, su carrera no termina con un descenso. Y para muchos puede que un descenso, no estamos ya crucificando, falta mucho todavía, ¿no? Pero estamos hipotéticamente pensando en que si Chalatenango ha tirado la toalla y se va a un descenso, el descenso puede representar para muchos un punto de inflexión negativo, ¿no? Porque para muchos es irse a segunda división y pasar una carrera en segunda división y aspirar a llegar a primera división cuando ya se te ha pasado mucho tiempo. Y son muchachos que si se mantienen en primera división, pueden llegar a representar muchísimo para la liga y para el país, incluso. Profe, Elmer. Veamos, yo dentro de lo que veo de Chalatenango a nivel de percepción, porque obviamente lo vemos desde afuera y por el grupo de jugadores, más me parece que es un tema de frustración. Quizás no tanto de presión porque quizás no tienen la, digamos, el panorama tan amplio de lo que se están jugando en términos de la categoría por el tema de la juventud, me refiero al grupo de jóvenes. Y por ejemplo, en el caso de Leo Mengíbar, de repente hasta creo que es demasiada carga para él, casi que por ser un jugador que ha destacado en los últimos torno de Chalatenango, casi que pareciese que él es el que debe de liderar al equipo para que empiece a tomar rumbo. Entonces, en ese sentido creo yo que es mucha responsabilidad para un grupo de jóvenes que se les ve con mucho entusiasmo, que se les ve de repente muy buenos elementos para que puedan destacar quizás enseguida en otros equipos de primera división con un contexto, un entorno de jugadores que los arropen más y les permitan, digamos, crecer. Y digo por lo que está viviendo Chalatenango en este momento, porque el tema no es que no lo puedan hacer, que no tengan capacidad, sino que el entorno que está viviendo Chalatenango es complicado, porque luego vemos el tema, la pregunta de cómo estará la parte financiera, la parte económica del equipo, si estarán cumpliendo y todo lo demás, porque también de repente uno dice cómo un equipo de repente de venir a empatar cero por cero contra FAS, o es que FAS está tan mal, o el equipo es tan irregular, tanto así que viene a perder de repente con 11 deportivos, 4 a 0. Entonces, ¿a dónde estriba ese margen, digamos, entre un rendimiento de una jornada a la otra? Entonces, pensaría yo que el tema de la juventud le está pasando factura y más que la carga de estar sabiendo que están peleando un descenso, creo yo que es la frustración, porque de repente después del 7 a 0, no estás pensando en que este partido me lleva a una sensación de que perdemos puntos para la categoría. No, sino que un 7 a 0, creo yo, un grupo de jóvenes, o sea, lo que te puede generar es frustración y de repente dentro de la vergüenza deportiva, de saber que no pudiste sostener ni un resultado, tal vez no tan abultado, y luego ahora un 4 a 0, es esa sensación, ¿verdad? De saber que empezar a dudar de tus capacidades. Exacto, y no es un tema de capacidad, a eso voy, no es un tema de capacidad, porque estoy seguro que el jugador de Chalatenango no está 7 goles abajo del jugador de Dragón, no está 7 goles abajo, pero es un tema psicológico que solamente la experiencia te puede ayudar a reducir esa distancia y competir en algún momento, pero sí es cierto que estos resultados comienzan a hacerte dudar de tus capacidades, y es una semana, usted tocó un tema importante, es una semana, hablamos de puntos de inflexión, es una semana que puede representar puntos de inflexión para muchos equipos, porque es una semana de cierre de mes, recordemos lo que hemos hablado acerca de que es la primera semana en la que los equipos pues van a, les corresponde hacer frente a los compromisos de pago del mes, ¿no? Y hablando de la situación de Chalate, el jueves recibe el cuadro de Club Deportivo Águila y visitará al cuadro de Platense en la jornada número 9. Y otra cosa, ¿no? Que bueno, nos centramos en Chalatenango porque es el equipo que ha estado más golpeado, pero después también 11 Deportivo consigue un triunfo de local, como no había conseguido. Sí, que lo pone en cuarto lugar. De una forma contundente, y viendo los cortos del partido y siguiendo, otra vez, ¿no? Vemos que la parte colectiva le funcionó muy bien, y tiene que ver con Chalatenango, ¿no? Chalatenango pudo hacerle un gol de diferencia fácil y después mantuvo el resultado, ¿no? Con un, cerrando líneas y todo lo demás. Con 11 Deportivo tuvo una obligación diferente y 11 Deportivo hace lo que normalmente hace para que sus jugadores de adelante o tal vez su jugador más desequilibrante tenga espacio. Y se ve en el primer gol, se ve un equipo que elabora por derecha, juegan rápido de primera para darle tiempo a Yomal. Yomal controla muy bien y aún con un poco ángulo define como él normalmente define. Pero ha visto cómo espera pacientemente sobre la línea de Chal Yomal para abrirse espacio. Lo que está diciendo, mueve la pelota de un lugar a otro y pareciera ser que Yomal no se inmuta, no usa zona interior, sino que se mantiene pegado a la banda porque sabe que en cuanto esa pelota recorra de regreso hacia su costado tiene más espacio para encarar al lateral y los dos goles son exactamente iguales en donde tiene espacio para controlar, encarar y hacer lo que sabe. Eso es lo de Yomal. Y después, una vez le abren la pelota a él, los dos toros, el toro González y el torito Rivera van por el centro. Entonces eso genera una distracción no solo para los centrales, sino que también para el portero, que hace que el portero, si Yomal va mano a mano, uno de los centrales va directamente con él porque sabe que no tiene otro receptor o otro compañero o el portero. Pero estos dos, como decimos, la colectividad, que siguen acompañando el juego, crean ese espacio para que Yomal Williams diga, o me acomodo para tirar o me acomodo para tirar un centro y siempre voy a tener ventaja. Y como lateral es lo último que querés, que Yomal con mucho espacio reciba desde allá, desde la banda y tiene 10-5 metros para comenzar a agarrar impulso para encararme. El segundo gol es parecido, también llega por el centro, otra vez recibe el toro Rivera por el centro, pero esta vez en vez de abrir con Yomal, que, como decimos, cuando los jugadores están posicionados bien y hay una buena línea de pase, crean un distractor para el rival porque no sabe dónde van a ir. Lo primero que piensa el rival, si le agarra el toro Rivera y está Yomal abierto, es que se la van a dar a Yomal. Amada se va por el centro, golpea de zurda, el portero da un rebote y ¿quién está para recibir ese rebote? El toro González. Entonces, eso es lo que decimos, tiene tres jugadores que tienen, por lo menos dos jugadores con características muy similares, toro González y el toro Rivera. Pero vos no los ves chocándose entre ellos, como si por momentos vemos a los dos jugadores del campeón nacional. Chocando. Exacto, pero tiene que ver con una colectividad de equipo. Saber lo que hace, recorrer la pelota de alguna forma y con espacios de rival. Y digamos que el rival de Chalatenango tiene solo siete días de ventaja y vos una jugada o dos jugadas como las que acabamos de ver, en el FAS Chalatenango no las ves. Y en teoría FAS tiene jugadores con mayor jerarquía. Entonces, ahí te muestra cuando un equipo tal vez basa su idea de juego en la colectividad y no en la calidad o jerarquía de sus jugadores. Si vos colectivamente creás situaciones, lo que va a dar la diferencia de que la pelota vaya adentro o vaya afuera, sí va a ser la jerarquía individual de cada jugador. Y fue lo que pasó ahora con Once Deportivo para tener la victoria contundente y tranquilizadora, me imagino también, que tuvieron el fin de semana.